Textear entre dos teléfonos de marcas diferentes hace que tus fotos se vean borrosas, feas y que sean un riesgo de seguridad. No solo eso, hacer videollamadas, editar mensajes o salirte de grupos es casi imposible. Con WhatsApp, todos pueden disfrutar de mensajerías sin complicaciones y con la seguridad de encriptación de extremo a extremo. Organiza tus mensajes en todos tus dispositivos con WhatsApp y platica en privado con quien quieras. Presiona el banner o descárgalo para más información. ¿Tu vida fluye o es una constante pelea? ¿Pelea con tu pareja, familia, amigos, socios extraños y la sociedad en general? En este par de preguntas aparentemente sencillas y simples, recae uno de los grandes secretos de la vida. Todos los días, tú tienes una gran opción. Fluir con la vida o defender cualquier cantidad de cosas. Ahora, no siempre es malo defender lo que es importante, pero frecuentemente nos subimos al ring a pelear por cosas que al final no valen la pena, que te roban la paz y que te absorben en un círculo vicioso de más y más peleas. ¿Te identificas con esto? Para dejar que la vida fluya, voy a analizar dos puntos de vista. El primero, uno espiritual de alto nivel, que nos han enseñado por siglos maestros y maestras y que, entre otros, los puedes revisar en textos contemporáneos, incluyendo a un curso de milagros y conversaciones con Dios. Nada te puede pasar, todo es perfecto y si buscas el amor y la luz, estarás en otro nivel y no necesitarás pelear por nada, pues entenderás que estás completo o completa. Ese nivel es muy alto y sí, yo sé, no es imposible, pero por esto te propongo un segundo nivel intermedio. Lo voy a llamar de ascenso espiritual, en el que dejas fluir a la vida, pero poniendo algunas condiciones. Esto puede sonar contradictorio, pero asumamos que dejamos fluir más de lo que controlamos, de modo que cuando la vida te presente cambios y retos, tu primera respuesta no será de reacción, sino de silencio y contemplación. Esto, para la mayoría de las personas, será un gran cambio y un reto. Y yo me incluyo ahí. Toma un largo silencio y contempla la situación, entendiendo que en algún nivel es perfecta y que sí, la solicitaste. Pero como no es el nivel más alto, puedes concluir que esa situación no es de tu total agrado y que vas a elegir nuevamente. Ese cambio es parte de tu poder de creación. Y lo recomiendan esos mismos maestros, maestras y enseñanzas. La clave es no pelear, porque la pelea nace desde el miedo y crea más peleas y miedo. El objetivo está en buscar otra forma de cambiar la situación, pero desde el amor y la felicidad. Con argumentos, desde el amor, lograrás encontrar la solución que buscas. Por otro lado, la vida todo el tiempo te invita a tomar acción y por eso te trae cambios, obstáculos, problemas y más. Estos no son negativos, sino que están ahí para tu beneficio, para que revises tus metas, hagas cambios, lo que sea necesario. Lo único negativo es el calificativo que tú le das. Te invito a cambiar esa etiqueta y ver a esas situaciones como regalos de la vida, que te proveen oportunidades para revaluar decisiones, cambiar tu actuar y mucho más. En ocasiones llegarás a la conclusión que debes cambiar de ruta, que el actual no te está dejando ser tu mejor versión. Y revisa, ya que incluso si estás en una buena situación, estás cómoda o cómodo, puede que no sea lo que busques y es importante que te arriesgues y así cambiar tu realidad. Arriesgarte dará miedo, pero es la forma de transformar tu vida. Si ese riesgo nace desde el amor, el miedo desaparecerá. Cuando tengas dudas, pregúntale a tu corazón y sabrás si ese miedo es real o lo más probable es que sea una invención de tu ego y mente. Cuando dejas fluir a la vida y esta te presenta cambios, debes tomar grandes riesgos. Y esa es la forma de tu corazón de decirte, vamos por más y todo estará bien. Nunca le des la espalda a los cambios, a los obstáculos y a ese sentir de, debo arriesgarme. Sin embargo, planea para que todo se dé, fluya. Y aquí necesitarás pedirle apoyo a tu mente liderada por el corazón. El riesgo más grande que puedes elegir es no arriesgarte, no entender para qué eran esos cambios y retos y quedarte en el mismo lugar. Silencia, mente y ego. Conecta con tu corazón. Y si la respuesta es arriesgate, encuentra la forma de hacerlo para lograr todos tus sueños y métalos. Puedes conocer más acerca de esta temática en mi libro, ebook y audiolibro Yo Soy Imparable en www.yosoyimparable.com Si te gustó este video y o audio, por favor dale like, coméntalo y compártelo. Y te invito a repetir a diario el mantra con el que yo inicio mis mañanas. Yo Soy Imparable, Yo Soy Imparable, Yo Soy Imparable. Nos vemos, nos vemos pronto. Textear entre dos teléfonos de marcas diferentes hace que tus fotos se vean borrosas, feas y que sean un riesgo de seguridad. No solo eso, hacer videollamadas, editar mensajes o salirte de grupos es casi imposible. Con WhatsApp todos pueden disfrutar de mensajería sin complicaciones y con la seguridad de encriptación de extremo a extremo. Organiza tus mensajes en todos tus dispositivos con WhatsApp y platica en privado con quien quieras. Presiona el banner o descárgalo para más información. Gracias por ver el video.